hola amigos de todo faqueltran 12 de modestrike como podéis ver vamos a hacer unas partiditas llevo estas dos clases y en el video en el ultimo video si no me equivoco dije que si llegabamos a tres likes no pues me compro un camuflaje para esta para este cuchillo no y llegamos a 6 likes osea que me voy a comprar uno este esta guapo y vale esas chapas que es aun mejor este es que a mi me gustaba este pero es que el otro tambien esta super guapo venga me voy a comprar esta en que sean 50 chapas vale camuflaje guapisimo me acabo de enamorar chavales este cuchillo vale bueno ponemos con este cuchillo tambien y si este video llega a bastantes likes pues me compraré la mira ack o pal arma que tengo mmo todos contra todos metralleta Osea, ahi he hecho un yolo, osea estaba ahi Muerte Está guapo el camuflaje, a mi me gusta Eh, eh, eh El capuchillo lo tienes que pegar por la espalda Hostia, pero como Madre mía Osea, flip, osea Tengo tan mala suerte que tienen que reproducir No 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 esquina, este juego intentaré jugar con Raider que claramente suena en la descripción como no cabrón queda un minuto escopeta escopeta ¿pa' qué? no no chaval va a estar bien esta escopeta es que va tan rápido ¿no? ¡No! ¡No! ¡Chute! No lo he visto O sea que lo he visto Es que hace una semanita que no he subido Vídeos chavales Y he dicho venga va subo un vídeo más que nada Para que tengan algo Me he quedado sexto está bien Vamos a No ajustes Vamos a salirnos Y Mónchame el crédito Vale es para Vale es esto Voy a ir aquí Valen logros Las muertes Bajas Partidas Hostia Ahí la partida Se la O sea De cuando Pero Se premia un poco Si veo que este Si veo que este vídeo es muy apoyado Y que O sea quiero que me digáis por los comentarios Por Instagram Por donde sea Si tenéis el juego Si os lo descargáis Bastante gente Pues no me han pagado para esto ni en nada Pues yo haré un clan Bueno lo haré igualmente Un día de esto Y bueno chavales Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Espero 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 un momento Que es esto No Vale chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más Mother's Day Que haga Un clan Darle like Suscribiros Y hasta luego Adiós